en un lugar donde se llama la embajada universal, que era lo que antes se llamaba taquería la eufemia este es el equipo que vamos a usar, caña de 7 pies que normalmente uso cuando salgo de viaje estos son los curricanes que seleccioné esta vez un poquito de todo, tuve que sacar más para que no tenga tanto peso en el vuelo todos son máximo peso de una onza, tenemos este fluorocarbon cigar de 40 libras que es el que voy a estar usando para todo, el buffer para cuando salga el sol una pequeña lámpara y las tijeritas para cortar línea y cortar el líder la caña, estas son las especificaciones de la caña, este es el modelo silver hook y las especificaciones de la caña que están de estado igual si tienen duda me pueden preguntar y se las mando vamos a ver como nos va, este, y a ver que pasa raza, saludos gracias a todos ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Majahual Vamos llegando ahorita Vamos a tirar con esta Cucharita de De una onza Es de las Nuevas que tengo Para el viaje El equipo ligero Ya saben de 7 pies Trico Direct Silver Y el carrete de agua Balística 4000 SH Voy a hacer unos tiros aquí Qué bonito está Y ahorita me voy a ir Para aquel lado Donde se ve el muelle Entonces voy a tirar Aquí tengo mi acompañante El Santi Entonces vamos a tirar Unos tiritos aquí A ver qué onda Ay, me lo vi Mesa 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 Aquí agarró un sargazo o algo Tiene pura erillita Vamos a ver Aunque se atoró Ojalá no sea basura o algo Vamos a ver que es Si es basura Si Una piedra En el muelle de que lado? Si en el que lado Nos atoramos aquí con algo No se si sea una piedra Un tronco O basura Vamos a ver que A tratar de desatorar Tenida Agárrala Caña Y ahorita que te digo le das Ya sabes como ahorita le Te digo le das y le das Sale Dale 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 Fuerte 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 Dale Eso Muy bien Ahí estamos Listo Gracias Ya lo desatoramos Ya lo desatoramos Ahorita El amigo que nos dice que en el muelle está más A lo mejor pesca porque está más profundo de aquel lado Entonces vamos a ir para aquel lado Ya tiramos un tirito aquí y vamos para aquel lado Entonces les avisamos a pasar ahí en el muellecito Vamos a tener entonces de aquí Vamos a ver que tal Aquí se ve un poquito más profundo Vamos a ver si Dale algo No lo voy a dejar caer mucho Me la voy a traer por arriba porque no sé si hay mucha piedra o no La vamos a traer por arriba No lo voy a dejar caer mucho Este otro tiro Vamos a tirar acá más para este lado Están saliendo unos tiros de unos 70 metros más o menos 60, 70 metros Ahorita no sale con esta de color Vamos a tirar una plateada A ver como no va con esa Y si no sale aquí ni me voy Va a aquel lado un poquito más para allá Y a tirarle A ver que onda Ahí está Ahí está Le voy a tirar y tú lo vas a agarrar ¿Por qué? Póntelo No te lo estés quitando ni te lo púntelo de una vez No, pues yo no puedo tirar No te vas a mojar No, no te los quites Aquí te vas a quedar Déjame tirar Ahorita te paso la caña Ven rápido Dale Agarra Mira, perdón Dale, dale, dale Agarla fuerte Que no se te vaya a caer la caña Pon la caña más para arriba Vamos paradita Así Sigue dando Eso Muy bien Pon la derechita Pon la derechita Para arriba Derecha Derecha Muy bien Así Sigue la dando Sigue la dando Sigue la dando Ya me vine aquí a este tronco A ver si no me caigo A ver si no me caigo A ver si no me caigo Atoró Vamos a ver si la puedo desatorar Que tal raza Pues ya perdimos el primer curricán La cucharita que tenía ahorita Ya se me quedó atorada ahí Están bien bravas las piedras Entonces ahorita vamos a tirar Con este popper Vamos a ver si tenemos fuerte Vamos a seguir intentando Un ratito Mientras andamos por acá Este Está chispiteando Muy poquito Pero la verdad La playa se ve muy bonita Este Vamos a ver si tenemos fuerte Vamos a tirar este lado Acá de la Del muelle Está prohibido pasarse Si no me hubiera ido hasta allá Pero Como dice que es zona federal Y aquí luego La entrada está La zona militar No me quiero meter en problemas Si estuviera temprano aquí Pues me voy En la mañana No hay gente Pero ahorita no Aquí voy a tirar este lado Pegadito al muelle A ver si sale algo Y ahorita les paso el recorrido Por toda la zona Esa turística Vamos a ver Qué onda con esta Vea Chacualea bien El curricán Trabaja bien Vamos a tirar Para que ahí Tomas al muelle Que no lo ven Agarrar los pájaros Mira lo Están siguiendo Los pájaros Vamos a hacer Un tirito más Está bajito aquí Esta zona Pero Ni modo Vamos a ver Si Vamos a llamar La atención De algo Que no sea pájaros Por supuesto Vamos a caminar Un poquito Para acá A ver Qué onda Todo esto Está bajito Pero bueno Qué le vamos a hacer Esto le voy a cambiar El curricán A ver si no Dice allá Que no dejen pescar Que no me dejen Hacer nada Vamos a tirar aquí Aunque está bajito Y hay piedras Ahí Es que esto Me imagino Que lo puso La misma gente Para que el oleaje Aquí está bajito Y los turistas Se puedan bañar Porque miren Estas piedras Aquí también Están así como Acomodadas Vamos a ver Qué show Vamos a tirar De aquel lado Vamos a caminar Por acá Y ahorita Les paso El reporte De Mahagual De Mahagual Pues aquí vamos Empezando Lo que viene siendo La parte turística De Mahagual Viva Marí Restaurante Pisas Está chiquito Me lo voy a llevar Caminando todo esto Para que me vean No va a tirar Este conmigo Vamos a Dar el recorrido Por aquí Mis instrucciones Para los turistas No pise el arrecife Respeto Por favor No introduzca hieleras Que viene siendo Aquí aparte Evite Evite Sanciones Por las autoridades De nudisme No está Permitido El nudismo Aquí en Mahagual Está en francés Algo Porque Tiene mucho Miren Todas esas zumbillas Que rentan Estas pequeñitas Que están aquí Chiquititas Nomás para dormir Pero miren Por un frente De la playa Muy bonito Es un área Pequeñita Acá está Luca Ya Acá está No sé si Ese que está Aquí abajo Es alemán Miren Muy bonito Por favor Limpie La popó De sus perros Es un lugar Donde Nos tiene Con muy buen sabor De boca Porque son Pet friendly Llevan Sus Sus huéspedes O los perritos Con ellos Inclusive Los perros callejeros Que vimos En Bacalar Estaban bien cuidados No se miraban Desnutridos Ni golpeados Estaban muy bonitos Y muy mansitos Vamos a caminar Un poquito más Para que vean Esta zona Turística De aquí De Majahual Está un poquito Solo A lo mejor Por el clima Por las fechas Siempre cuando Está nublado Pues Las playas No se antojan Tanto Entonces ahorita Vamos a recorrer Todo esto Ahorita les avisamos Que onda Miren Salvado De este lado Las artesanías De mexicanas Aquí Que quiera comprar Cosas Todavía te digo Están abriendo Algunos negocios Amaya Plaza artesaná La gente Que quiera comprar Suvenires Para Para el recuerdo Para los amigos De esta zona Vámonos Miren Este bar Aquí Con una Alberca Enfrente Puedes estar Dándete tus tragos Aquí a gusto Miren Y como verán Pues hay muchísimas Camastros Desafortunadamente Pues el clima No ha permitido Que Que se antoje Mucho la playita Allá A aquel lado Hay como unas redes Y todo eso Que está allá Esas las ponen Para que el sargazo No llegue Para acá También inclusive Como para que la gente No se vaya nadando Más Más profundo De lo que Debe meterse Ahorita también Si ya es la oportunidad Está cerrado Este muelle También Para acercarme Allá Y tirar Porque todas las áreas Están como protegidas Si el club de playa Exclusivo Para huéspedes No introducir Alimentos y bebidas Y acá hay otro Pequeño Muelle Acá están haciendo Imagín Un restaurante Asher Main Village Querida mexicana Prohibida Dañar el ecosistema No tocar los arrecifes No perturbar La fauna Y allá también Hice no Prohibido pescar Este No Ponerse en peligro Y no Echarse clavados Como si Acá hay otro bar Acá está Acá está la zona De los masajes Aquí te vienes Y te dan unos masajitos Frente a la playa Acá está otro lugar Que se llama Aqua Star Hotel y Apartment Frente a la playa Seguimos en esta zona Y Bajahual Por otra Entradita Más delante Zona Federal Concesión Instituto Tecnológico De Chetumal Prohibido utilizar Para fines lucrativos Camarones Seaweed Cangrejos Caballito del mar Y semillas del mar Aguas Temperaturas Ok Muy bien Vamos a seguir caminando Que tienen En renta Bicicletas Viejitas Pero Todavía para lo que es Para pasearse ¿Verdad? Y esta aquí Esta Parte Este Muchos locatarios Aquí con sus Artesanías En las ventas De los souvenirs Restaurante Formociones de hoy 10 alitas Por 120 20 alitas Por 200 Mira Acá llega A subir el agua Un poquito Acá están Los taxistas Las lanchitas Que me imagino Te dan tours Aquí en esta zona Igual otra vez Estas artesanías Acá Miren Snorkel Banana Pesca deportiva Y paseos Entonces de aquí Salen las Las lanchitas Para estas actividades De este lado Miren Aquí están De estos pequeños Muelles Hasta acá Sube el agua Todo esto Vamos a seguir Caminando No sé Qué tanto Más nos falta Pero vamos a ver Cerveza Un dólar No está mal El precio De Crazy Lobster Restaurant y bar Ahí hay personas Bañándose A aquel lado Miren Aprovechando La agüita Acá a lo mejor Ya se ve Más Más Gente Más restaurantes Abiertos Más grandes A lo mejor Aquí la parte Céntrica Del malecón Miren Acá está lleno De hecho Qué bueno Es de turismo Estamos sumiendo De hecho Aquí está el restaurante ingrid, está grande el restaurante estos charcos que se ven aquí posiblemente fue de la lluvia que pegó hoy en la noche bien fuerte en esta zona una panadería farmacia tiene otras más artesanías acá y esta agua pues no se va hasta que se evapora como está nublado se va a quedar un buen tiempo ahí te ponen este caminito para que no te mojes los pies o estos hojitos de arena que hacen